Dentro de la música combinada con las artes, vemos que hay una manifestación artística propia del ser humano, en lo cual podemos observar una gran cantidad de sentimientos ocultos que a la vez se encuentran olvidados. En este sentido, mi obra como tal tiene que ver algo con el surrealismo, donde hay una ventaja en la cual hay una silueta que representa el láser del pianista, de ahí el nombre, los sueños del piano. En esta obra quise identificar todos los procesos pictóricos que se dan adecuando a todas las épocas y a acontecimientos. Por esta razón, esta obra fue propia y exclusivamente hecha para este evento, que fue organizada por el laboratorio de LV, del municipio de Sabaneta. En la composición como tal se centra un eje panorámico, digamos, que va incluidos a la educación, de acuerdo a unas sillas escolares que tienen un elemento iconoclasta que se apropia como peso visual. Al fondo, hay una gran significación en notas musicales muy expresionistas, pero que equivalen mucho al esfuerzo que hace el artista por identificar ese tipo de sentimientos. Samir Varela